Listo. Buenos días, Mayela. Buenos días, Edice, ¿cómo estás? Buenas tardes en Reino Unido, ¿cierto? Así es, aquí ya es tarde. Sí, estos cambios de horarios. Bien, Mayela, pues vamos a comenzar. ¿Te quieres presentar quién es Mayela Almazán? ¿Siempre es complejo esa pregunta? ¿Puedes presentarlo? ¿Para empezar? Sí. Mi nombre es Mayela Almazán Arreola. Soy una mujer mexicana que tiene más de 20 años viviendo fuera de México. Nací en la ciudad de Querétaro. Y pues tengo en estos temas de salud femenina, de manera pública, digamos, en redes sociales, más o menos 10 años. Ok. Pero previo a eso, un camino personal, de transformación. Sí, eso es lo que soy. Y tengo roles, ¿no? Como todas. Exacto. Roles. Soy esposa, soy madre, soy hija, hermana, tía. Entonces, amiga, colega, compañera. Esos son los roles que tengo, otros roles. Mi profesión, mi trabajo, lo que me dedico, lo que paso mi tiempo. Eso ha cambiado con el tiempo, Yitzé. Fui muy académica. Bueno, sigo siéndolo. En realidad eso no se necesita. Exacto. Pero muchos años me desempeñé en el mundo de la academia. De hecho, empecé a dar clases desde la, cuando, desde que estaba yo cursando la preparatoria. Ya estaba trabajando, dando clases. Y pues creo que sigo el tema de la docencia, las enseñanzas, siguen siendo importantes para mí. En todo esto, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo combinas todas estas herramientas que tienes, Mayela? Es un poco complejo y me tomó tiempo, Yitzé, sinceramente. Porque además tengo una personalidad dominante y controladora. No me cuesta trabajo decirlo, porque todo lo que potencialmente vemos como negativo, tiene todo su lado positivo también. Exacto. Pero por controladora y dominante, me tomó tiempo darme cuenta que tengo que apoyarme en personas y colaborar. Entonces, mucho de lo que comparto es gracias a las personas con quienes colaboro. Y en quienes me apoyo, profesional y emocionalmente, para poder acompañar y desempeñar mis labores. Entonces, ¿cómo lo hago? Y luego, pues, finalmente, el camino propio se facilita hacer una sopa. Y luego, pues, que en mi experiencia se enriquecen y potencian cuando, como digo yo, probablemente otros también, pasas esto por tu cuerpo, ¿no? Los saberes, hay que pasarlos por el cuerpo. Y eso también fue algo que aprendí con el tiempo. Porque como académica, pues, uno sigue endiozada la parte mental, intelectual, y se nos olvida a veces aterrizar las cosas en el cuerpo. Es parte de la transformación que experimenté y que ahora, pues, es mi mantra, ¿no? El cuerpo primero. Padrísimo. Sí, porque además, preciso, toda esta complejidad te hace ser lo que eres, ¿no? Y eres una persona, una mujer, como dices, ¿no? Muy completa. Y, por ejemplo, en este ámbito de las Mood Modern, pues, también, ¿no? Eres una maestra, una maestra de maestras. Pues, no sé si soy maestra de maestras. Ciertamente se me asignó un rol a cumplir para iniciar más mujeres en estos saberes, en estas prácticas. Es una de las herramientas con las que acompaño mujeres. Tú sabes que no es la única. Pero, realmente, es una herramienta importante y muy bella. Sí. Tengo el gusto de compartir, sí. ¿Cómo llegas a ser Mood Modern? Es una historia muy chula, la verdad, porque fue... De la nada. Yo me crucé con un evento en Facebook que me llamó poderosamente la atención. Jamás había participado en ninguna meditación. Nunca había leído ningún libro. No sabía siquiera quién era Miranda Gray. Nunca había visto su cara. Hasta el día que la vi el sábado por la mañana, después de registrarme en Bristol, en Inglaterra. Para mí es un indicativo potente de que lo que me llamó fue la energía. Y creo que esto es importante porque en estos tiempos que vivimos, es importante que, como acompañantes, maestros, guías, como quieras llamarlo, enfoquemos esto en la realidad de que hay labores y saberes que son mucho más grandes que la personalidad. Y eso aplica a todos. Entonces, es algo que promuevo mucho en mis talleres. Que hay que mirar más allá de las personalidades, porque ciertamente nuestra encarnación humana es importante. Tenemos un rol a cumplir. Pero estamos apoyando a que las personas recuerden cosas de sí mismas. Y finalmente, eso es más importante que las personalidades. No estoy diciendo que las personalidades no sean relevantes. son importantes. Tenemos roles, como mencioné. Pero finalmente, como dice Berhellinger, mi gran maestro, y de muchos afortunados, hay algo más allá que nos viene. Y eso es realmente lo que va a perdurar, lo que no tiene principio y no tiene fin. que realmente va a trascender todo, incluyéndonos a nosotros como seres humanos. ¿Cómo ves? Muy, muy interesante, pero sí, evidentemente, ¿cómo aterrizamos eso? ¿Cómo como persona, como individuo, llegas, ¿no? O sea, si sigues tu intuición, ¿pero en qué momento dices si esto es para mí? Pues, en mi caso con la comunidad y la energía de un blessing fue algo irresistible. Como me ha sucedido con todo lo que, todos los ingredientes que he puesto en mi sopa. mi primer acercamiento al taoísmo fue porque un querido maestro mío, Gilberto, me estaba acompañando en algún momento de mi vida y le pedí que me diera una lista de libros porque quería más. Y en esa lista tenía un nombre, Mantakchia, que me llamó la atención porque es extraño, no es Juan Pérez, ¿no? ¿Qué es esto de Mantakchia? Y dentro de esta lista de 20, 30 libros, fue uno de los primeros que que exploré. Había varios de él, obviamente, porque es muy prolífico el Señor. Sí. Y ahí me enamoré del taoísmo, es mi primer amor. Igualmente, con el trabajo sistémico, la constelación es la verdad, ni siquiera recuerdo cómo me llegó esa información. Porque primero, obviamente, yo pasé como consultante, ¿no? Un tiempo en ese espacio. Sí. Mirando mis propios temas. Pero, cuando me llegó la información inicialmente, fue nuevamente el nombre, Bert Hellinger, y algo que se hablaba sobre la Segunda Guerra Mundial, como intelectual, busqué sus libros primero. Entonces, leí un par de libros de él. Órdenes del amor, no recuerdo qué otro. Y después, busqué su página oficial del Señor, para ver si había un terapeuta formado por él en mi pueblo, en Querétaro. Y lo encontré. Entonces, con Bumblesen fue algo parecido, vi algo en Facebook, de este taller en Bristol. Entonces, sí, apenas lo leí, pero igual, no fue tanto el nombre, porque te digo, yo nunca había oído hablar ni de Miranda, ni de Bumblesen, ni de nada de esto. Entonces, en este caso, la energía, porque tampoco la busqué, ni busqué enterarme más. Además, era algo así como inmediato, ¿no? Te vas en tres días o algo así. Entonces, no, ni tuve tiempo de mirar. ciertamente la energía detrás te llama. Y tú te dejas llevar por eso. Y ese es el paso número uno. Pues, es el paso número uno, pero no es fácil. Porque para que tú llegues a un momento en tu vida en el cual confías en tu intuición y no cuestionas porque alguien te lo recomendó, no conoces a nadie, no sabes ni quién es la señora o qué se está haciendo ahí, pero vas. Y sin miedo, ¿eh? es un proceso. Yo llego a algún blessen después de pasar por Mantakchía, después de caminar con Berkelinger y sus maestros, este terapeuta, acompañante, maestro que tuve. Entonces, ya había un proceso en mí de lo que yo llamo en mis talleres vaciado. un vaciado de creencias, de limitaciones, de miedos propios y heredados. Y como explico en mis talleres, estos procesos de vaciado literalmente te quitan velos del alma, de los físicos que no te permiten confiar en tu infusión. Entonces, si esa información me llega antes, probablemente no la hubiera seguido. Pero llegó en el momento en que yo ya estaba confiada en lo que mi cuerpo me decía, lo que mi corazón, mi alma me decía. Entonces, es el primer paso, pero a lo mejor no es el primero. Claro. Porque es un trabajo de por medio, profundo. Y es un trabajo que continúa porque tenemos muchísimo que mover, que reflexionar, que mirar para seguir abriendo nuestra visión. confiando cada vez más en la intuición. Entonces, es un proceso yo creo de toda la vida, si no es que toda la vida, mucha parte de la vida. Sí, sí, sí. Como dices, ¿no? O sea, es, uno llega a una técnica pero preciso, hay atrás todo un bagaje, ¿no? una serie, como dices, todavía estabas en Querétaro y ya habías empezado a trabajar otras cosas y todo, al final, todo te va llevando, ¿no? Que preciso es parte de estas charlas, como ver cómo cada quien va llegando de diferente manera, ¿no? Diferentes ámbitos académicos o no académicos y cómo coincidimos, ¿no? En este aspecto y literalmente esta energía es la que nos une a todas, ¿no? Nos hace llegar por algo llegamos ahí y es interesante también lo que dices, ¿no? Esta parte de todo este bagaje que habías limpiado, que ya habías trabajado y también esta parte de cómo eres una, ¿no? Si lo hubieras hecho antes, a lo mejor no lo haces. Tal vez no. Interesante mirar que ningún camino es el correcto además, Exacto. Por eso me encanta el Tao. El Tao es individual. Es el camino y el camino es tan importante como el lugar a donde vas a llegar, ¿no? Muchas personas llegan a esta comunidad de Boom Blessing por enfermedades, también por dolencias, por síntomas yo me sentí un poco mal porque la verdad en ese taller recuerdo que preguntaba Miranda, como siempre pregunta en sus talleres, ¿quién ya ha hecho la bendición mundial? Levantaba la mano y yo, ¿quién ha leído los libros? No, tampoco. Y escuchaba, ¿no? Las conversaciones a la hora del café, ¿no? Es que yo y que mis miomas y mis quites y que me quitaron la matriz y yo, pues un poco, pero hay algo. Entonces, cada quien tiene un camino que te guía y es perfecto que así sea, así como es para ti. Sí, y entonces no tuviste esta situación de la integración, ¿no? Que después del primer nivel algunas sufren más, algunas sufren menos. Ese también ha sido algo interesante que yo he descubierto con el tiempo. Gracias a mis propias reflexiones, pero igual maestros de quienes me sigo acompañando. Yo llegué a hacer un blessing nivel uno después de haber pasado creo que fueron ocho o diez días intensivos con Bergelinger en Alemania y su mujer con Sofía. Sí tuve un colapso, pero bueno, después de estar constelando con Bergelinger tuve diez días, porque así es como uno aprende en realidad. Claro. De diez de la mañana a siete de la tarde, pues también hay cosas que se mueven profundas. Y sin embargo con el tiempo me doy cuenta que también es importante analizar nuestras creencias alrededor del tema de la integración. Porque como guías y creo que todas las monodes o muchas se convierten en guías mentoras o traen esto como parte de su práctica a su consulta, pues somos modelos para alguien y la generalidad de la humanidad hace lo que se le dice al pie de la letra. Entonces yo tengo mucho cuidado en cómo comunico esto a las personas que acompaño porque yo sé que si yo les digo que la van a pasar muy mal, eso es lo que van a hacer por porque yo soy la guía. Claro. Entonces les doy un rango de opciones. Es posible que no haya nada y que seas muy feliz. porque también es una opción pero siento como guía la responsabilidad de no poner ideas en la mente de las personas necesariamente sino darles una opción variada y que ellas elijan en su conciencia cuál es la que van a experimentar porque final de cuenta esto también es una creencia o no. Sí, sí, es un abanico de posibilidades y tú decides dónde te quedas. En base a tus creencias. claro. Sí, sí. Es como yo lo he experimentado. Sí, al final eso determina todo. Claro. No, o sea, es... me parece muy importante que estemos sembrando ideas que conceptos o entenderes con responsabilidad. Exacto. con amor. Con amor. Sí, sí, es otro punto que también muy interesante, perdón, esto de la responsabilidad, ¿no? Como guías. Al final, cuando tú estás detrás, ¿no? Y captando todo esto tienes una gran responsabilidad. yo lo empecé a ver como mamá. Ok. En Reino Unido y ya vi que se exportó a México. Este tema de los años dos, terrible twos, los dos, los dos añitos terribles, el momento cuando los niños están insoportables porque tienen dos años, ¿no? Algo sucede que a los dos años se vuelven el monstruo. Y me molestaba muchísimo con mis hijos porque yo no lo experimenté así. Porque culturalmente eso no existía en México. Ahora ya existe lo visto en redes sociales. Sí, sí, sí. Cuando yo crecí a mis hijos de dos años, eso no existía en mi mente ni en mi corazón. Culturalmente tampoco. Entonces, no lo experimenté. Pero si tú empiezas a difundir una idea de que los terrible twos y los terrible twos pues solamente lo van a cumplir porque la ciencia lo dijo, porque lo dijo la educadora de niños más famosa del planeta, porque lo dijo no sé quién o porque, no sé. Y lo haces realidad. Entonces, cuando experimentas eso y ves, para mí fue asombroso. Claro. Ahora lo sé porque no lo pasaron. Porque yo no lo creé. Para ellos no se los dije, no lo sentía. para mí no era relevante. No tiene nada que ver conmigo. Entonces, como guía, como maestro, como terapeuta, hay que mirar eso. Eso es muy interesante, muy, muy interesante porque preciso, ¿no? Tú decides en esta cuestión con qué, ¿no? ¿con qué te casas? Y también hay un cambio de era. Hay que mirar un poco alrededor, fuera de el tema que nos ocupa principalmente. Podemos ver que este cambio que alguien podría decir es un cambio energético, o llámale como quieras. Cada vez más lo sutil está predominando sobre lo denso. Las integraciones son mucho más amables. Sí. A menos que tú creas lo contrario, porque si crees lo contrario, eso es lo que vas a crear. Lo que crees, creas. Pero, no sé, es esa creencia de que si no me duele no funciona. ¿No? Sí, justo. Como el masaje, si no pase una integración del nabo, pues no sé de qué sirvió. ¿Por qué no? Cuando, para mí, las sesiones más poderosas de terapia que he tenido han sido cosas como cráneo sacral, que tocan sus deditos. Wow. Y es una cosa de otro mundo. O bien, por ejemplo, temazcal más dulce. ¿No? No esos donde sales arrastrando muriéndote, sino aquellos que están en temazcales que son casi de spa, ¿no? Lleno de flores y si está caliente, pero no es un calor que te está sofocando. Claro. Y la transformación es poderosísima. Entonces, hay que poner atención realmente. Es otra creencia. Si no me duele, si no me, si no me, me tumba seis semanas, si no me saca un barro enorme en la frente, no funcionó. Eso ya no está pasando. Eso es una moda ya pasar. No, no. Y muy de acuerdo en todo esto, ¿no? Totalmente como dices, ¿no? Si no sufro, si no me desangro, entonces no lo viví, no lo sentí o qué me pasó, ¿no? Y a veces esa cuestión de que olvidamos que somos seres energéticos toda la vida, ¿no? Yo les digo no somos como arbolitos, ¿no? Te prendes nada más en una temporada, ¿no? Y tus chakras y todo y tus nadis, si no toda la vida vives con ello. Entonces, a veces olvidamos que hasta el proceso de barrer o de limpiar o hacer algo ya puede ser un cambio energético y no sufrimos, ¿no? Entonces, esto que dices literal, ¿no? Si no voy al Temazcal y es así súper rudo, si no subo la montaña y no sudé, etcétera, etcétera. No estoy, ajá. Es un reto para nosotros en México. Claro. Que una de las palabras con las cuales se le llena la boca a la gente es cuando te dice qué guerrera eres. ¿No? Gracias. Hace como nueve años escribí yo de esto. O sea, sácate con tu guerrera. Yo no quiero hablar de nadie. No. Pero es una parte cultural donde ser guerrero es bueno. Yo ya no quiero pelearme con nadie. O sea, yo prefiero ser, no sé, el opuesto a guerrero, pacifista, no sé, pero es parte de esa comprensión de que todo tiene que ser difícil, ¿no? El guerrero tiene que estar luchando. Si te defines como guerrero o guerrera, pues buena suerte. Pero no es para mí. Sin embargo, es parte de esto, ¿no? O sea, me quema en el temazcal, igual a la montaña, como dices. Me tumbó la, no, no, estuvo tremenda la terapia, me tumbó tres días, ¿no? Bueno, hay una parte que, pues sí, así lo creaste. Guerrero. O en este caso, ¿no? Es hechicera, porque preciso, habíamos platicado en el bloque anterior, ¿no? En todo el arquetipo de la hechicera y demás, y yo les comentaba, como tú dices, ¿no? Esta cuestión de mirar las creencias a un lado y hacer como este análisis, te das cuenta que en México traemos esta hechicera montada, ¿no? Este, como dices, pues yo soy la mamá que sufre, ¿no? Y si no sufro, no le estoy viviendo. ¿Tú cómo lo ves, no? Con todo este conocimiento que tienes. Yo tengo también mucho cuidado de abrir el abanico de posibilidades con este tema de los arquetipos. Ok. Porque si lees Mujeres que corren con lobos, son 50 capítulos, cada uno es un arquetipo. Entonces, hay muchas más opciones y combinaciones alucinantes. Entonces, claro, claro. Me encanta la teoría arquetípica aplicada al ciclo menstrual porque cambia la vida de muchísimas mujeres, en efecto. Esto también se puede convertir en una cárcel. Si como guía terapeuta yo no ofrezco un abanico más grande de posibilidades. Entonces, tener gente como Jin Shinoda, Bolen, Millonesimos Círculo y todos sus libros, ¿no? Las Diosas en Cada Mujer. Te presenta más de cuatro, te presenta varias. Entonces, acordarnos también que como mujeres tenemos, vivimos, somos tan mágicas que vivimos en dos tiempos. Vivimos en tiempo lineal y tiempo circular. de hecho, los varones también, pero para nosotras es más obvio porque estamos teniendo una vida cronológica lineal al tiempo que estamos ciclando dentro de esa linealidad. ellos nos ciclan igual, pero para nosotras es más fácil identificar esta dualidad de temporalidades en nuestra vida gracias al ciclo. pero es eso, es un ciclar. Como yo estoy ciclando al tiempo que estoy transitando en mi tiempo lineal, ningún ciclo va a ser igual que el anterior porque lo estoy viviendo dentro de una linearidad también. Entonces, la teoría arquetípica que manejamos en la comunidad me encanta porque transforma tu comprensión y sobre todo a final de cuentas creo que nos da permiso de ser cambiantes y tener culpabilidades o tener que justificarnos o sentirnos mal por ser cambiantes. Pero al mismo tiempo creo que es obligatorio o debiera ser obligatorio para un guía empujar a nuestros pacientes, estudiantes o como quieras llamarles un poco más allá después de esa primera comprensión que es muy buena inicial como fundamento ir un poco más allá entonces este tema de la hechicera pues mi hechicera a mis 12 años era muy distinta a la de ahora. Claro. Y hay meses donde mi hechicera está mezclada no hablamos de interfaces dice o sea no hay no hay grises en esto o estás en uno o estás en el otro eso no es cierto podemos estar en transición entre uno y el otro y podemos experimentar esa transición más o menos larga dependiendo de nuestro tiempo lineal y otras cosas hablemos de transiciones hay veces que estoy yo en transición entre madre y hechicera mucho más largo tiempo más largo y esa mezcla vale la pena hablarse pero nadie lo habla porque es como un concepto determinístico ¿no? o eres de chocolate de vainilla o de fresca no hay más pero tenemos ¿cómo se llama ese lado en México? el napolitano por Dios de tutti frutti es que es cierto nada en la vida es completamente una cosa o la otra claro entonces la hechicera de la doncella es así de cuándo cómo en transición con qué en relación a qué entonces ya una vez que comprendiste algo en términos absolutos ¿no? como los helados separados pues hay que ponerlo más interesante en la vida real ubicarlo en el hecho de que hay muchos otros variables que están entrando ahí en en juego y que vale la pena explorarlos porque eso es lo que somos finalmente la manera en que experimentamos estos recorridos nos informan ¿no? cómo está la cebolla cuántas capas tenemos que quitarle más por ejemplo cierto sí y eso ¿no? son como bueno no sé como estos calendarios mayas ¿no? que somos círculos y círculos porque tanto es ¿no? como dices esta linealidad ¿no? el año va cambiando tú vas ciclando diferente ¿no? la edad en la que te encuentras todo esto genera muchas variables y también lo que has trabajado lo que no has trabajado siempre va a ser diferente en cada persona la época del año había fuerza la luna los astros o sea no estoy ciclando o recorriendo un arquetipo exactamente igual cada mes o cada tantos días se me me de mi vuelta pero entonces como punto de inicio sí para mí la carrera tiene que ver más con quizá con con el arquetipo de la doncella por por la cantidad de energía que requiere o sea simplemente aguantar esos temazcales de veras para mí necesitas ¿no? voy a ser muy controversial la danza de la luna si no sufro si no si no dejo de comer si no llego a casos extremos de desgaste físico no merezco ser parte del show o no logro no sé la plomita que te no sé qué te da pero bueno finalmente es parte del guerrerismo mexicano aplicado al femenino ¿no? ok cuando en realidad si entras profundamente en conexión con los subires y bajares de las ondas de tu cerebro durante el ciclo menstrual tienes ahí tú la danza de la luna perfectamente sin tener que hacerte más calda mañana en la noche no comer digo está bonito experimentarlo seguro si no hay como decías al principio no hay opciones cada quien puede decidir a qué reto entras pero sí como también ¿no? esto de si va más con la doncella porque además hasta físicamente que coincide ¿no? cuando eres más joven si tienes como la fuerza la energía para hacer estas cosas exacto y y bueno es una otra parte que me encanta el Tao ¿no? en el Tao te dicen los cuerpos de mujer gastan suficiente chi con las menstruaciones y los partos ok no hace falta más nada para justificarnos porque es parte de esa flagelación judio-cristiana yo creo para justificarnos de existencia ¿no? como ya sufri entonces ya merezco eh pero no en el Tao te dice bastante gastas de tu chi con estos procesos naturales de la vida no hace falta que hagas más nada me encanta porque es una invitación a ser más amorosas con nosotras mismas y darnos cuenta que todo lo que necesitamos está en el cuerpo claro no tenemos que desgastarnos más allá para los varones lo hacen para entrar a un estado de conciencia alterado ok ¿no? en la danza del sol eso es lo que hacen se danza se danza se danza temazcales temazcales se arrancan pedazos de carne el cansancio como dice Miranda que eres un hombre con síntomas síntomas premenstrual pues déjalo sin comer y sin dormir dos días ¿no? eso es lo que hacen en la danza del sol y eso te hace entrar en un genio de la fregada o en un estado alterado de conciencia pues eso lo tenemos actualmente pues tu merlo las ondas del cerebro cambian en el menstrual el premenstrual entonces ahí está tu danza de la luna pero bueno si la quieres experimentar que bueno seguro es lindo conoces gente interesante sí pero a lo que voy es este guerrerismo cultural que ya está pasado de moda chicas hay que ser más lindas con nosotras mismas no tiene que doler para que funcione es lo que quiero decir en mi experiencia sí ¿no? totalmente de acuerdo y está este tema ¿no? también cuando se habla de la compasión o de la autocompasión no lo no lo podemos hacer tangibles porque nos cuesta trabajo este tema ¿no? de cómo cómo vivir la la compasión la queremos vivir con los demás pero no no la podemos experimentar ni siquiera con nosotros mismas no y debiera ser una de las tareas fundamentales de todas las moon mothers porque no sin comprensión no hay aceptación y llegamos a un nivel de comprensión de nuestras vidas como mujeres de nuestra simplicidad con estos saberes de la comunidad que como te dije para mí lo primero es el alivio ¿no? ya tengo permiso de ser cambiante gracias gracias voy a hacer mi berrinche y luego voy a estar contento muy bien es un alivio enorme pero si no lo reflexionas no te das cuenta que además de ser alivio es saca el permiso está bien es algo amoroso ¿sabes? y es una hermosa entrada en camino de la autocompasión decimos primer amor es el autoamor difícil de aplicar ciertamente y las mujeres por todo esto tememos y volviendo al contexto en México porque tus seguidoras mayoritariamente son de México pero seguro aplica en otros lugares ¿no? la mamá resignada la mamá luchona la mamá ¿no? tantas expectativas y que además nos ponemos en nosotros mismos las expectativas también dejan poco espacio para el análisis y la reflexión y el autoamor porque estamos en la carrera de la vida además ¿no? claro 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 y con todo esto dentro en una cuestión muy general con qué arquetipo te has identificado evidentemente hay tantas variables cada día depende del día ciertamente pero en general yo creo que yo no pudiera llevar yo soy gaia como lo llevo sin tener mucho de doncella por la organización por por el empuje ¿no? ciertamente la fuerza física pues diario me tengo que conectar con ese arquetipo de alguna forma u otra para seguir con el proyecto y el crecimiento la expansión entonces en términos de trabajo yo ciertamente creo que es eso sí no sé ya sí evidentemente como decías también al principio ¿no? al tener tus otros roles me imagino que aplicarás ¿no? diferentes arquetipos y le vas ¿no? lo vas mediando los vas rolando sí y estoy abierta a seguir aprendiendo por lo mismo que hablábamos de la linearidad las distintas temporalidades todas las variables finalmente es como el método científico estamos queriendo aislar como si fueran bichos en Marte encapsulados cuando en realidad andan corriendo por tu jardín se embarran de esto se embarran del otro ¿no? el arquetipo está vivo en ti y se baña y se se llena de todo lo que te rodea entonces para mí ciertamente es continuar explorando ciertos arquetipos en mí que con todas estas variables van cambiando y seguir abierta a sorprenderme de que otras cosas tienen que informarme sobre sobre mí y sobre lo que yo creo que son ¿no? tal vez digo yo no era eso estaba canalizando a mi bisabuela eran deseos de mi abuela eran sueños de mi madre eran objetivos de mi padre no logrados eran ¿no? porque además viene el transgeneracional en esos en esos actuales en esas decisiones entonces no es tan sencillo como un bicho aislado que si era uno pues lo que hace la vida fascinante conocerse a sí mismo esa es yo creo la otra parte mía muy potente el arquetipo de la indagadora de mí misma porque por mucho que estoy empujando y creciendo y expandiendo el proyecto y yo soy galle como comunidad cuando me caigo me caigo y me retiro y cuando necesito mi espacio me voy y no hablo y no tengo talleres y no hay sesiones y no hay nada y y y luego propósito porque pues porque es mi interés es proyectarme con una persona normal como cualquiera no no soy a zapata de aerolínea no pero además todo eso espacio a a la indagación y a la exploración de de lo que uno tiene que mirar en su propia vida es tan importante como lo que hace uno hacia afuera porque guía lo que hace uno afuera ¿no? tu propia indagación tu propia reflexión tu propio mirar personal eh yo creo que le da más fuerza más profundidad espero más compasión a tu acompañamiento también porque porque te miras en tus partes vulnerables dolidas ¿no? y potencialmente puedes llevar eso hacia afuera guau y qué trabajazo ¿no? qué trabajazo este esta constante observación eh yo creo que si todos nos detuviéramos como dices ¿no? o sea esto ya de decir ay ¿no? y identificas dónde traes a tu padre que no es tuyo ¿no? que es de tus ancestros esto habla de un súper mega trabajo personal vaya ¿no? que te ha llevado que lleva tiempo pero que también yo creo que si eh todos los lo experimentáramos como dices eh dejaríamos de estar como tan afuera ¿no? de voltear a ver si si mi maestra hace o dice o o quiero ser como ella porque te das cuenta de todo lo que tienes adentro es que en realidad es 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 aceptar y hacerte responsable del hecho de que eres un alma encarnada en un cuerpo porque decidiste tener una experiencia humana entonces ¿para qué es la experiencia? pues precisamente para conocerte ¿no? yo recuerdo los cuatro unos seis años le pregunté a mi papá si Dios es tan poderoso ¿por qué nos creó nosotros si no estás solo si no le importa estar solo ¿para qué estamos aquí? ¿por qué nos creó? ¿por qué y mi padre me dijo para mirarse a sí mismo? cierto ¿por qué no nos miramos como eso? entonces es un poco contradictorio la gente te mira trabajando y tienes veinte mil talleres al mismo tiempo y ciertamente eso es lo que me imagino que la gente mira que yo hago pero para mí esa es la manera que tengo de financiar mi autocamino de conocimiento es un privilegio mi labor verdadera es mirar cada vez mi divinidad y brillar cada vez más para mí ¿no? reconocerme como un ser de luz porque cuando brillas la gente quiere algo de eso y esa es la manera en que yo atraigo a las personas yo quiero eso que come mañana porque además para mí es más trasciende las herramientas trasciende personalidades ¿no? encontrar ese brillo en ti misma eso es lo que yo quiero que las mujeres hagan cuando vienen y se acercan conmigo camino con ellas un rato pero finalmente el brillo es tuyo es el Tao es tu Tao y lo caminas como tú quieres con tu historia con tus herencias con lo que te dijo tu papá a los cuatro o seis años o lo que no te dijo entonces es un privilegio poder vivir de algo que me encanta y que me permite estos momentos de abstracción absoluta en los cuales miro esa divinidad que y miro la humanidad en esa divinidad ¿no? y trato de pues lo más compasivamente posible transformar y dar su tiempo lineal y circular o en zig zag como cada quien quiera ¿no? eso ya también ciertamente entonces para mí la vida es eso ¿no? encontrar algún trabajito alguna cosa que hacer para poder tener estos momentos profundos de de mirarse en todos los roles en todos los arquetipos en toda tu divinidad en toda tu humanidad para que la próxima vuelta sea un poco más sencilla que puedas compartir más que puedas gozar más ¿no? claro y compartir ese gozo con más personas inspirar a más personas con tu propio gozo para que ellas miren lo propio porque quieren eso también ¿no? quieren eso en sí mismos y lo pueden lograr porque no hay nada especial en nadie en este planeta todos estamos igual entonces no tenemos ventajas y desventajas tanto así todos tenemos la oportunidad de hacerlo bien sí justo y tu herramienta es esto ¿no? es Yo Soy Gaya que tiene una diversidad de terapias de talleres cuéntanos un poco de Yo Soy Gaya Yo Soy Gaya que también ha cambiado ¿no? al principio éramos corazón de luna la parte de talleres y luego Yo Soy Gaya en mi mentecita era la parte de productos dos páginas dos rollos finalmente fusionamos las páginas de Facebook durante un tiempo estuvimos como corazón de luna rayita Yo Soy Gaya todas las publicaciones de corazón de luna se perdieron porque tienes que elegir entre ellos y aunque Yo Soy Gaya tenía menos seguidores ese era el nombre que queríamos conservar entonces corazón de luna se incorporó de alguna forma cuando tú fusionas dos páginas los seguidores tienen la oportunidad de decir no ya no quiero seguir o sí entonces se fusionó y finalmente se convirtió en Yo Soy Gaya porque finalmente para para mí Gaya es el modelo perfecto de feminidad para la mujer y para el hombre ¿no? es una fuerza de la naturaleza la tierra es no tiene estas herencias de sus abuelos de su religión y de su cultura ¿no? que que le dan una mirada que es un ejemplo muy bueno de de como caminar esta vida de manera auténtica ¿no? me encanta para las mujeres porque ciertamente en Irlanda donde vivo en la mañana puede estar nevando y luego llega la lluvia y luego un aeronazo y luego sale el sol así como yo algunos días y como se comprenderás ¿no? entonces Yo Soy Gaya es de inicio es una comunidad cada persona que ingresa a tomar un taller es parte de la comunidad en términos prácticos esto significa que tiene acceso a ciertas cosas que si no has tomado un taller con nosotros no puedes acceder pero y el Yo Soy que es súper poderoso lo conocemos por por todos los temas de desarrollo personal y y como decimos frecuentemente todos somos Gaya ¿no? esa parte femenina caótica creativa que existe en los varones también cada vez más estamos incorporándolo siempre han estado detrás bambalinas nuestros varones ¿no? en nuestras parejas nuestros maridos que nos aguantan y nos propulsan nuestros hijos varones nuestro diseñador de la página web digital es un varón pero ahora ya estamos incorporando varones en los talleres también en en esto del equilibrio ¿no? pero pues básicamente están personas colaborando conmigo que tienen tiempo caminando conmigo empecé con mi hermana Minerva y Claire McGrath em y ahora se ha ido expandiendo eso a un abanico más grande de personas porque me permite acercar a las personas eh terapeutas acompañantes guías maestros de calidad ¿no? que vienen desde esa parte de tú eres el dios ¿no? tú eres la diosa entonces si realmente eres la diosa eh hacernos responsable de todo lo que significa ¿no? ya no es más afuera ¿no? yo estoy creando ¿no? Dios no pide permiso entonces eh ordenamos cosas y las creamos entonces cuando hay una alineación de de conceptos de de formas de de entender la vida y la muerte y de sus procesos pues eh vamos aunándonos al equipo y colaborando y la gente me lleva mucho ¿no? con las vaporizaciones vaginales por ejemplo hace no sé pero siete años o algo traduje un artículo que me encontré en la web en inglés y hasta la fecha sigue copiado pegado con mis faltas de ortografía y todo por todas las redes sociales ¿no? el día con mujeres preguntando sobre estas maravillosas vaporizaciones yo ya no podía más y es donde empiezas como te decía al principio a a respaldarte con otras personas a ayudarte con otras personas a apoyar a la gente que recibe esta información y así estamos creciendo entonces ahora tenemos la academia le dijimos bueno en realidad al final todo es enseñanza lo que hacemos entonces estamos creciendo en ese aspecto estamos en Brasil estamos en Colombia y creciendo poco a poco cuidadosamente ¿no? Sí y en parte en lo del Tao ¿no? me imagino mayoritariamente lo del Tao es 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 como como decimos en el Tao es es mi mi estrella que me guía en realidad por porque conceptualmente es muy respetuoso y y te pone al centro del del aprendizaje y al centro del poder a cada individuo ¿no? no dependes de un gurú no dependes de una técnica no dependes de un de un de un maestro puedes puedes tomar su mano un tiempo pero finalmente eres tú el responsable de 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 lo que tú deseas obtener en la vida entonces y esto del Tao eh indefinible super personal me parece maravilloso porque no quiero insultar a nadie poniendo los rellitos en el mismo corral ¿no? cada persona es un individuo entonces el Tao me guía de esa forma y con todos sus proverbios tan contundentes ¿no? como es arriba es abajo como es adentro es afuera todo esto es para mí trasciende la frontera de China ¿no? y se aplica en todo en mi vida personal en las decisiones que tomo los talleres que hago el Tao es la guía es el paro para todas en en gallas no sé si se dan cuenta ¿no? pero finalmente eso es sí vamos vemos viendo cositas ¿no? evidentemente como dices el Tao predomina pero vemos cositas como dices de también de educación menstrual ¿no? me había checado cosas que están trabajando sí tenemos un taller que tiene ya como seis años se llama caminando con mi luna donde enseñamos esto también de los arquetipos temas de salud menstrual opciones alternativas para cuidados menstruales el autocuidado menstrual pero tenemos dos módulos súper potentes en el taller uno sobre culpabilidad y otro sobre el transgeneracional nos queda muy claro que ambos temas inciden potentemente caminando con mi luna analiza distintos factores que a partir de los cuales tú construyes tu concepto de lo que significa ser mujer ¿no? lo que tú crees alrededor que es ser femenino que es no es ser femenino entonces cuando vimos los temas eso es un taller de Minerma Bienmana y yo que por cierto está por lanzarse en portugués en las próximas semanas ya tenemos 25 personas inscritas bueno creo que después de 6-7 años de tenerlo en español ya era tiempo que lo pusiéramos en otro video pero culpabilidad y el transgeneracional ciertamente son dos aspectos muy potentes que moldean nuestras creencias alrededor de lo que significa ser mujer lo que significa ser femenino la feminidad entonces es distinto a muchos talleres que parecen ser parecidos por este por este acercamiento que hacemos estos dos aspectos que incluimos el otro que surgió recientemente fue una colaboración con medicina de mujer son dos hermanas Laura y Carolina Contreras en Bogotá que tiene no Laura vino a México a uno de mis talleres después empezó a organizarme talleres en Colombia y empezamos con a desarrollar tenemos ya creo que cuatro años hablando de lanzar este taller de primera menstruación pero finalmente se dio el año pasado con Carolina que tiene muchísima experiencia porque he dado muchos talleres ya vivió en Venezuela un tiempo entonces en Venezuela en Colombia docenas de talleres para primera menstruación y pues la colaboración es muy linda porque yo traigo el tema transgeneracional a esto traigo mi cuestionamiento de esta teoría que es típica ¿no? a la formación y Laura nos está trayendo ahora o de tono lindamente empezar a hablar de menstruación inclusiva ¿no? Laura está terminando su formación en sexualidad en la universidad por recuerdo perdón en la universidad en Colombia está formándose como sexóloga y está trayendo bueno de tono en la formación que ahora tengamos un módulo nuevo que va a ser sobre menstruación inclusiva y Laura nos colaboró con un aporte alrededor del tema de transmenarcas y vamos a incluir algunos otros menstruación divergente por decirlo de alguna forma como parte de la conciencia que para nosotras cualquier guía de primera menstruación debe tener como referencia ¿no? si bien no vamos a ser las expertas en los temas porque para eso es un camino especial ciertamente tener la conciencia de que estos temas existen y que son importantes está muy lindo este es un módulo nuevo que estamos incorporando en esta edición que empieza en marzo pues bueno el tema de las plantas que es parte de las hechiceras de todas las mujeres en todas sus formas y que abordamos de una manera muy intuitiva queremos realmente que las mujeres los hombres aborden el tema de la herbolaria desde la intuición entonces no estamos dándoles una certificación como la Universidad de Chapingo porque esa la puede ser la Universidad de Chapingo mucho mejor que nosotros pero es la invitación a ir más allá del libro ¿no? una conexión personal profunda y energética con las plantas que comparten con Potiquín y Malú con los teñidos textiles y los cinco elementos ¿no? teñidos naturales donde hay una incidencia muy fuerte de este tema de abrir este velo acercarnos a través de más que de la cabeza con el corazón y con el alma abierta ¿no? de espíritu a espíritu de humano a planta entre otros wow sí todo hecho con el corazón sí y con la individualidad ¿no? a sabiendas de que cada persona que se acerca sobre todo a los talleres de desarrollo personal con mucho bagaje todavía es un privilegio que nos elijan para acompañarles en el proceso como te decía el proceso vaciado al que me referí hace tiempo pues muchas herramientas ¿no? la Gumblesing para mí es una herramienta muy buena de vaciado del cuerpo del dolor el huevo yo ni se diga físico energético nos ayuda a vaciar cuerpo del dolor entonces cada vez que vaciamos más cuerpo del dolor más podemos ver más podemos acercarnos al nutrición y confiar en él y eso nos permite acercarnos a las plantas a los animales a la naturaleza a Gaya de otra forma y entonces ya no es que soy defensora de la tierra o defensora de Gaya o que soy ecologista o que soy feminista sino es algo natural porque lo siento como que yo soy parte de todo esto ¿no? no es algo que no es una cosa sobre la cual camino o que me como sino que yo soy Gaya de ahí el nombre claro wow sí y este año vienes a a dar otro primer nivel de Moon Mother sí tengo un compromiso para la Ciudad de México estamos finalizando si va a ser agosto o septiembre dependiendo del dicho y de los aeropuertos pero sí allí voy a estar en la Ciudad de México posiblemente no estoy segura posiblemente Querétaro estoy abierta a invitaciones pero la Ciudad de México no la he hecho todavía he estado en mi zona de confort con gente que me he invitado Querétaro que es mi rancho pues felizmente rápido se organiza y todo estuve en San Luis Potosí en Morelia con colaboradoras mías y ahora en la Ciudad de México agosto o septiembre y lanzaremos pronto la convocatoria eso para Moon Mother y para tus talleres este de educación menstrual y esto también vienes estos son mayoritariamente en línea ahorita en México introduje en noviembre o diciembre estuve en México introduje Rahani es una técnica de sanación de quinta dimensión y que recibí casi por equivocación de una colega muy querida aquí en Irlanda primero me dio la iniciación de practicante entre que acababa de desayunar y me subía mi autobús cuando fui a visitarla en un pueblo acá en el sur Rahani es una especie de reiki y para mí es como una misión enseñarlo compartirlo porque si bien no utilizo la técnica tanto como otras personas porque se puede enviar a distancia de uno a uno etcétera para animales es maravilloso para niños increíble para plantas para mí la experiencia sobre todo fue la apertura que me dio la conexión con seres de quinta dimensión que antes para mí era tenía acceso a estos seres pero no los veía relevantes para mí o sea parecían o llegaban en sesiones con alguien yo decía bueno debe ser el arcángel que viene con la señora muy bien dulísimo siempre he sido mucho más tierra yo ¿no? duendes hadas naturalmente eso sin problema debas de todos lados no hay problema pero este tema de ángeles arcángeles y otros seres era así como que pues sí muy bien pero como que no estaba en mi sopa o yo pensaba que no lo estaba tal vez sí lo estaba seguro que lo estaba bueno estacionamiento ese siempre sí me funciona muy bien me encuentro estacionamiento donde quiero pero desde que recibí las sensaciones de Rahami fue así como flashazos ¿no? potentes y entonces para mí es como misión compartirlo por eso porque creo que todo el mundo debería ser iniciado si lo utilizas o no pues ya tú ves es maravilloso es muy potente pero el cambio que ejercen que no fue nada doloroso que no fue nada complejo vale la pena entonces soy la embajadora de Rahami en México ok soy una señora no sé 65 70 años te da caro súper humilde súper amable súper sencilla y también me gusta porque me parece una herramienta de la nueva era ¿no? no hay integración puedes empezar de arriba puedes empezar de abajo te puedes brincar un lugar costar más tiempo aquí dale la vuelta por detrás o te llamo a otro lugar de ahí le pones yo dije wow esto es para mí ¿no? porque ciertamente va con lo que compartimos desde el principio seguir tu intuición ¿no? entonces el manual te da unas ideas pero carol lo recibió con esta apertura de donde donde sientas ahí está bien y como sientas ahí está bien me parece maravilloso un momento entonces pues llevo Rahani también ahora el segundo taller el primero lo vi en Querétaro tuvimos como 12 personas creo fue muy linda entonces llevo Rahani huevo yo ni no sé si lo voy a dar porque ya tengo una maestra felizmente en México Landi en Morelia que también es cómoda entonces ella tiene toda la capacidad y la grandeza y todo el acervo y los conceptos y el método para acompañar huevo y yo ni entonces estoy feliz de que ella lo haga también abrir esos espacios para otras personas entonces un poquito de todo y mucho de mí para mí también pues volver a casa mi vitamina T tacos, tortas, tamales el descanso la familia los problemas con la familia de todo la vida un poquito de transgeneración para que sigas trabajando totalmente entonces para mí México es un lugar donde o sí o sí tengo que llegar a anclar temas personales y trabajo personal entonces siempre tengo momentos de retiro personal y de reunirme con la banda la mayoría de las mujeres que caminan conmigo hace tiempo están en México entonces siempre nos reunimos en algún lugar super hedónico a consentirnos y a disfrutarnos a conectar físicamente entonces es una combinación de deleites realmente y de privilegios estoy agradecida de la vida wow así que vienes con todo entonces siempre siempre te digo que esa doncella esa doncella que justo no la siguiente semana entramos a este proceso energético no en cuestiones lineales sí y que es maravilloso ¿no? me voy a comprometer contigo la primera vez que lo digo en público estoy terminando un libro entonces espero a partir de esta doncella que viene que me acompañe en este en este proyecto que tengo años también ¿no? ya te imaginarás pero sí por ahí habrá noticias y decirlo al público me va a obligar a hacerlo más no porque además me encanta me encanta que tú dices en este momento y es ahora ¿no? y ahora le vamos entonces eso es genial porque como como estás utilizando esa energía pues es que se supone que enseño gestión energética ¿no? y enseño gestión energética sexual prácticas taoístas es energía sexual sí claro entonces si no hago o sea tenía uno que caminar lo como decimos en inglés you need to walk your talk necesitas caminar lo que dices ¿no? entonces si estás diciendo gestión sexual y sos la diosa pues a ver póntelo y lúselo bueno a mis alumnas tú creas tu propia realidad tú eres responsable de tu vida y permito que un bicho me detenga y no ir a México en noviembre diciembre para mí es la mejor manera de mostrar mis estudiantes seguidores que puedo viajar tomar cuatro aviones uno en cinco autobuses porque estuve en Morelia estuve en San Luis Potosí estuve en Yucatán varios camiones del aeropuerto en Cuaqueretano y el bicho bien gracias ¿no? entonces hay que ser congruentes entre lo que la vida que tienes y lo que haces lo más que se pueda tienes un cuerpo si estoy de bocona diciendo tal cosa pues tengo que cumplir como lo digo hacerlo yo primero sí sí y estamos abriendo ¿no? como te decía viene la siguiente semana el fin de semana es la sintonización ¿no? este y tenemos de aquí hasta hasta mayo para ocupar esta energía entonces en cuestiones arquetípicas ¿cómo trabajamos con esta doncella Mayela? para las que no saben nada o sea dicen bueno sí pero ¿no? la doncella nos da enfoque intelectual y analítico la capacidad analítica para mí es bien importante pero sobre todo la fuerza física ¿no? la enjundia le decimos en México me encanta esa palabra enjundia ¿cómo la uso a mi favor? pues yo creo que en realidad la vida moderna una manera de aprovechar nuestra doncella es ver cómo abusamos de ella porque este agotamiento en las mujeres mayoritariamente se debe a que queremos andar de doncellas todo el tiempo lineal y circular ¿no? entonces es observar cómo hemos estado empujándola asustándola para que esté presente todo el tiempo 24-7 24-7 y ver si podemos bajarle dos rayitas porque realmente para que ella florezca necesitamos el descanso que no nos estamos dando entonces ver si quizá por ahí alguien se identifica como que se quiere estar poniendo super las pilas todo el tiempo y le baje dos rayas porque estás disminuyendo la potencia de tu doncella en ese aspecto entonces más que cómo la aplico es más cómo la dejo en paz a que descanse un rato en otros momentos para que en el momento que le llegue su oportunidad se exprese lo más potentemente posible ¿te gusta? sí y por ejemplo es esto que dices ¿no? en casa con los niños con toda esta situación ¿cómo la frenas? ¿o cómo le bajas dos rayitas ¿no? no frenarla así de guapas cuando me he dado cuenta que no tengo que hacer todo sola y te lo dice la persona más enferma de eso o sea ¿no? te lo dije al principio me costó mucho trabajo delegar y todavía de hecho entonces voltear a ver los acuerdos que tengo con los otros adultos en casa en quienes puedo apoyarme o en mis burbujas cercanas para poder delegar un poquito ¿no? y hacerlo porque sabemos que nadie va a limpiar tan bien como tú que nadie va a hacer el pozole tan bien como tú que nadie va a educar a tus hijos tan bien como tú pero los hijos también tienen derecho a experimentar y a fortalecer sus vínculos con otras personas tóxicas o no tan tóxicas de su familia de descubrir por sí mismos quién es su abuelo quién es su abuela quién es el el papá tan tóxico que dice la mamá experimentar esas esas relaciones y y entonces eso ver cómo me estoy vinculando con estos adultos que pudieran apoyarme sobre quienes puedo apoyarme y establecer acuerdos ¿no? de compartir espacios con los niños y con ellos y darme cuenta que los acuerdos los voy a violar y también porque tenemos ya patrones de conducta muy establecidos entonces ser amoroso conmigo mismo y con el resto de la gente escribirlos ¿no? ponerlos en algún lugar porque ciertamente los vamos a romper varias veces antes de que entremos a esa onda de la nueva forma de vincularnos y de hacer las cosas entonces anticipar y de saber que vas a fallar es bueno creo yo ¿no? porque entonces ya cuando llega es como bueno ya me caí y sé que me voy a levantar y ahora sí ¿no? entonces revisar esos acuerdos cuando te caigas cuando se caiga alguien y volver a empezar sería mi sugerencia perfecto yo creo que esa es la mejor parte volver a empezar ¿no? como toda doncella y mujer cíclica siempre hay un principio ¿no? y puedes volver a empezar y es un ir y venir constante como dices una experimentación propia eso eso wow pues padrísimo muchísimas gracias Mayela yo finalmente se nos hizo un gustazo compartir este espacio contigo y agradezco muchísimo la oportunidad no gracias a ti en verdad ahora sí que los los tiempos ¿no? pues así son esta cuestión de la tecnología nos hemos adaptado pero hay que fluir ¿no? como hay que trabajar con esta energía femenina y fluir ¿no? si es hoy es hoy si no no pasa nada es correcto y agradezco tu paciencia y el espacio nuevamente no muchísimas muchísimas gracias quisieras dejar alguna conclusión para nuestras compañeras Moon Mother que generalmente son ¿no? las que nos ven porque por este medio nos hemos podido conocer nos chateamos diario ¿no? este todo esto pero realmente no sabemos y tú sabes en las certificaciones llegas y quedas volando ¿no? este te tomas un cafecito un pancito comes pero no hay suficientemente el tiempo como para decir yo vengo por esto ¿no? o voy a trabajar esto entonces este también ha sido un medio para conocernos para fortalecernos incluso ¿no? sí claro pues la invitación a acercarse a través de cualquier medio en el que estemos conectadas a hacer comunidad en los chats de whatsapp está mi número puedes enviarme privados si deseas preguntar cosas y invitarte a que te expandas cada vez más que esta comunidad es hermosa a que forma es tu propia comunidad también al interior y afuera y en combinación ¿no? en realidad necesitamos cada vez más mujeres despiertas entonces sigamos conectando sigamos creciendo nosotras mismas y en vínculos con las demás estoy en esos espacios próximamente el viernes empezamos en un nuevo espacio con esta aplicación de clubhouse si quieres integrarte a nuestra sesión 10 de la mañana en clubhouse la aplicación ahí estaremos con mucho gusto haciendo comunidad y creando vínculos muchas gracias no muchísimas gracias Mayela que estés muy bien y que tengas buena buena tarde por allá la tarde noche ya casi gracias igualmente bye chau chau chau